Bueno, estamos sobre la calle segunda La calle segunda con calle 22 Cobremos la calle 22 con calle segunda Calle 22, no, calle 22 con carrera segunda Calle 22, no, calle 24, no, calle 24 Calle 22 con carrera química Aquí termina la calle 22 Tiene una calle peatonal ¿Qué carrera es esta, amigo? Acá, amigo, ya la llamo No, ¿esta qué carrera es? La sexta La sexta, muy amable, gracias Calle 22 con carrera sexta Gracias por ver el video ¡Gracias!